Seguramente te has quedado de a 6 durante alguna de las transmisiones de F1 al oír el término push rod y pull rod Y tú así de a qué demonios de Tasmania te refieres viejo Pues estos términos hacen referencia a las suspensiones que se usan en la actualidad en la Fórmula 1 Si no te ha quedado claro, pues a mí tampoco, ya no es Horobonsky todos juntos Pero aguados, aguados, ahorita lo explicamos a la Verstappen Cuando se dice que los bólidos de Fórmula 1 son fierros pensados hasta el último condenado milímetro A veces la pandilla se puede quedar así de qué demonios de Tasmania dice esto Y tacharte exagerado, pero no, aguados, cada agujero, cada remache y conexos Tiene un causa y efecto en el rendimiento de la condenada carcacha Y esto anexa también a la suspensión, claro que yes, of course La capacidad de configuración de cada una de las 10 escuderías Dependiendo también de sus requerimientos técnicos Ha llevado que con el regreso de los bólidos con efecto suelo en el reglamento técnico establecido en 2022 La suspensión se vuelva una parte crítica en el diseño del chasis Hasta la temporada 2021 y con un reglamento más enfocado en las unidades de potencia que en la aerodinámica misma Los equipos tenían una configuración delantera de suspensión tipo push rod Mientras que en la parte trasera usaban una pull rod Esto de forma estandarizada Pero la jugada se tornó diferente un año después Con las modificaciones que trajeron como nuevo monarca de la parrilla Al toro colorado y comenzando Carambolas, una vez más una hegemonía de parte de una escudería Pull o push ¿Cuál es mejor para los F1? Ahorita lo platicamos Comencemos con el uso de la suspensión de un coche Poniendo un ejemplo así básico Esta es una parte crítica en su comportamiento en las calles y callejuelas de una ciudad Y por qué no en una ranchería Que abscina ante las irregularidades del camino a tu carcacha Por lo contrario, ahí vamos a hablar de los bólidos de la máxima categoría Que se vuelve más crítico ante la reducida diferencia de distancia Entre el piso de la carcacha y el asfalto De cada uno de los circuitos que tenemos a lo largo de la temporada Que están bien extensas carambolas A su vez, cada cocolazo contra el asfalto Puede generar un desequilibrio en el aire que circula alrededor del chasis Y en los modelos con efecto suelo como los de ahora El cambio de la forma más limpia posible del viento Y su idónea dirección Sobre los diferentes canales Puede ser también ahí la diferencia más importante al momento de la conducción Tornando a la carcacha más estable O una completa basofia Y mejor venderla al kilo Para poder capear la diferencia entre ambos sistemas Es necesario echarle coco al funcionamiento básico La suspensión recibe todos los cocolazos Que provienen de las gomas de la carcacha Anexando neumáticos y rin Y esto gracias a la energía que se transmite en el brazo Y empuja el sistema El amortiguador En el caso del sistema Pull Rod Funciona con una barra más liviana Donde esta pieza empuja Como si tirara de la barra Al momento de ser accionada La pieza al tener un menor peso Ayuda en la aerodinámica Al mantener una baja presión del aire Que pasa por debajo del bólido Los sistemas Push Rod Son configuraciones más chonchas Y con un espacio en la zona más baja Aquí la suspensión trabaja a compresión Como si se apretara la barra hacia el centro Esto requiere piezas de mayor grosor Tornándose en un mayor peso En la zona donde se ubique Ya sea en el frontal o posterior Entonces para pronto ¿Cuál es la mejor opción? Esto es un cuestionamiento Algo difícil de responder Porque depende del resto De la configuración aerodinámica De la carcacha Desde el bajo piso Los sidepots Las zonas Venturi El diseño de los escapes Y la configuración De la parte trasera Por ejemplo El toro colorado Ha optado por obtener Una suspensión delantera Pull Rod Y una trasera Push Y desde el año pasado Algunas escuderías Por mencionar unas McQuarren Y Kick-Ass Sauber Han optado por esa metamorfosis Queriendo Queriendose Fusilar El ejemplo De los toros colorados Nada, nada Pérdido Y por el otro laredo Los María Mercedes Han optado por una configuración Completamente Push Rod Algo que al comienzo De la nueva era Les trajo Trobos Trobos Con el famoso Y odiado Porpois Donde ustedes Recordarán El saltele Y saltele Que existían Las carcachas A consecuencia Del efecto suelo Aunque ya es menos común Ir viendo esos casquitos Moviéndose por dequier Como cabezones movibles Del tablero De un coche Así es que en concreto Cada fin de semana Se opta por La mejor configuración De acuerdo Al modo de conducción De la escudería Y basándose En el circuito En cuestión En el cual Se va a correr Esa ronda Pues hasta aquí Mi reporte Si este video Te gustó Deja todo tu amor Deja tu super like Comparte Y si no te has inscrito Calamones de Tasmania Estás esperando Soy la barba que habla Nos vemos en el que viene Fuga Tendidos Como bandidos